Bienvenidos a Noticias 24 7 de inmediato pasamos a las informaciones para los ciudadanos de Atillo pueblo natal de la ex legisladora y actriz Verda González es un momento de luto y tristeza pero las huellas de su alegría trabajo y legado la mantienen viva para presentes y futuras generaciones conocida como legisladora actriz y comediante su actaud fue trasladado al teatro municipal de su pueblo natal Atillo subió al escenario con toda una trayectoria no hubo aplausos porque lo recibió en vida si hubo agradecimiento por su legado los atillanos tenemos que reconocer y agradecer el sentido de amor y orgullo que tenía por su pueblo siempre recalcaba que se crió y nació en Atillo y nosotros eso lo agradecemos y por eso hoy un pueblo unido aquí en el teatro para rendirle tributo oportuno para una de sus hijas la familia atraviesa un torbellino de emociones celebran a su vez innumerables e inolvidables momentos aún en estos momentos han surgido de las situaciones en las que nos hemos mirado nos hemos reído y decimos esta es la manera de recordarlas riendo así que estamos ha sido un golpe fuerte pero yo creo que lo estamos sobrellevando por el cariño que nos ha manifestado el agradecimiento al pueblo es no vamos a terminar nunca de agradecer como el pueblo se ha volcado con muestras de amor y de cariño hacia nosotros lo que hoy es una clínica familiar fue la casa donde el 10 de abril de 1933 nació verdad gonzález hablamos con su nieta que nos indica cómo marcó su vida y como en su sangre lleva el teatro gracias a su abuela y la juventud sabe quién es mi escuela mis amigas todas una amiga mía los dos días me envió una foto de la portada de su película me dijo la vi me encanta se propagó y pues ella siempre va a estar conmigo pero es un poco difícil poder aceptar que mañana sábado sus restos serán expuestos en el capitolio mientras el domingo se hará lo propio en la asamblea municipal de carolina bueno mañana a partir de las 12 de mediodía noticia 24 7 estará transmitiendo en directo desde el capitolio los actos fúnebres de la ex legisladora verdad gonzález en otros temas científicos de todo el mundo se reúnen por primera vez en la isla para celebrar la conferencia número 32 de la sociedad americana de meteorología se trata de la organización meteorológica más prestigiosa de los eeuu cada dos años una importante conferencia de huracanes y meteorología tropical se lleva a cabo en distintas partes del mundo en este caso puerto rico se convirtió en el anfitrión por primera vez en su historia una conferencia organizada por la sociedad meteorológica americana esto es un evento sumamente importante porque esta conferencia se celebra cada dos años y reúne a científicos de todas las partes del mundo no sólo de los eeuu sino también de otros países orientales y países europeos donde nos reunimos los científicos a discutir lo último en la ciencia de la predicción de huracanes y otros fenómenos que suceden en la meteorología tropical cerca de 25 meteorólogos puertorriqueños se dieron cita en el evento entre ellos algunos presentaron sus investigaciones como el joven ángel adames bueno yo estoy a punto de completar mis estudios doctorales en la universidad de washington en seattle estoy prácticamente a ley de dos semanitas y mi presentación tiene que ver con la oscilación de madrid julian i'm going to talk about the mjo and climate so we're switching back to the moist dynamics es importante porque está asociada con patrones de inundaciones cuando está activo y patrones de sequía cuando no está activo en cierto modo es parecido a el niño excepto que el niño dura uno o dos años y el empleo dura como uno o dos meses para noticias 24 7 informa sujel y lópez belén meteoróloga del laboratorio de comunicaciones científicas y en el día mundial de planeta tierra países de todo el mundo se unieron en la firma del acuerdo de parís contra el cambio climático global en una ceremonia efectuada en las naciones unidas la convención que se negoció durante años recibió la firma de 171 representantes de todo el mundo y recoge el consenso logrado en las conversaciones efectuadas en parís el pasado mes de diciembre se acuerda mantener el calentamiento global bajo los 1.5 grados celsius y se dispuso además una aportación de 100 mil millones de dólares provenientes de financiamiento público y privado para ver estas y otras noticias visiten nuestra página wpr.pr y síganos en nuestras redes en facebook y twitter